El monje va subiendo, hay un verano que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. No me importa nada, el día ni la hora, si lo he perdido todo, no te pago en las olas. Te juro que hay que pienso, a ver mejor intento, el tiempo pasa lento y yo me voy muriendo. Si llega la noche y tú no contestas, te juro que quedes pegando a tu puerta, vivo pasando la noche sin vela, yo sigo cantando, ahora la luna llena. Súbeme la radio, esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Súbeme la radio, esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Súbeme la radio, esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Súbeme la radio, esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Siente el bajo que va subiendo, tráime el alcohol que quita el dolor, vamos a apuntar la luna y el sol. Súbeme la radio, tráime el alcohol, tráime el alcohol, tráime el alcohol, tráime el alcohol.